Hola a todos y a todas, soy Maribel Cáceres, vicepresidenta de Plena Inclusión España e integrante de la plataforma estatal de representantes de Plena Inclusión. Nuestras charlas se titulan un viaje compartido hacia el conliderazgo. Lo que os voy a contar es fruto del esfuerzo y entusiasmo de muchas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Hemos estado luchando durante mucho y seguimos luchando para tener el espacio que nos corresponde. En este viaje los responsables de nuestras entidades, en su mayoría familiares, han entendido que les toca ponerse a un lado y facilitar nuestros espacios de representación. Contamos con el apoyo de nuestras familias y profesionales. En esta diapositiva podemos ver momentos importantes en la historia de la representación y el liderazgo de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en España. Algunos datos son, en el año 1998 empezamos con los grupos de autogestores, cuando empezaron poquitos, la verdad que fueron cinco grupos y ahora ya hay más de 300 grupos con 3.500 personas. En el año 2010 Plena Inclusión organizó un congreso muy importante que se llamó Toledo 10. Hubo un acuerdo para aumentar la participación y el liderazgo de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. En el año 2012 celebramos el año de la ciudadanía, incluyó un encuentro y lectura de un manifiesto sobre la ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual en Cádiz. Fue el primer espacio conjunto para reivindicar nuestro papel. Para cumplir el acuerdo de Toledo 10, Plena Inclusión España puso en marcha un grupo de apoyo a la dirección, llamado Gadir. Una persona de ese grupo, Raquel Cárcamo, fue la primera mujer con discapacidad intelectual en la Junta Directiva de Plena Inclusión España. En el año 2015 hubo un encuentro en Madrid de EPSA. EPSA es la plataforma europea de autogestores, donde Plena Inclusión también tiene sus representantes. En los años 2016 y 2017, Plena Inclusión España y sus federaciones organizaron encuentros en distintos lugares. Se llamaron Construimos Mundo. Debatimos ideas, hicimos propuestas sobre participación y la toma de decisiones de las personas con discapacidad intelectuales intelectuales o de desarrollo en su vida, en sus entidades de Plena Inclusión, en sus barrios y ciudades. En el año 2017, Gadir también renovó sus miembros y en este proceso participaron 1.041 personas. Así, seguimos con nuestra historia de representación y llegamos al año 2018. Ese año, Plena Inclusión puso en marcha su equipo de líderes con discapacidad, formado por unas 25 personas de casi todas las comunidades autónomas. Ese equipo recibió formación en temas de liderazgo y portavocía y desde entonces ha participado en muchas acciones de reivindicación de nuestros propios derechos y de incidencias políticas y sociales. Además, dos personas con discapacidad, Cristina e Isma Aribel, entraron en la Junta Directiva de Plena Inclusión España. Otras personas ocuparon también cargos de representación, por ejemplo, Ana Martínez en representación de Plena Inclusión en EPSA, Victoria Lataza, vocal de Plena Inclusión en Fundación 11, Maribel Cáceres, o sea yo, vicepresidenta de Plena Inclusión España, representante de Plena Inclusión en CERMI Mujeres y ahora en la Comisión Pernamanente del CERMI. Y Cristina, paredero, participante del Comité de Apoyo a la Convención. En el año 2020, Plena Inclusión aprobó el proyecto del poder de las personas para el año 2020. Teníamos previstas muchas actividades que tuvimos que cambiar por la pandemia. En el año 2021, seguimos con el poder de las personas y hemos organizado diferentes actividades. Hemos organizado cuatro seminarios online con la participación de las propias personas con discapacidad intelectual o del desarrollo como organizadores, ponentes y asistentes. En total fuimos 800 personas con cuatro temas de debate. El debate 1, construimos, cómo contribuimos en nuestros barrios y pueblos. Debate 2, el coliderazgo en nuestras propias organizaciones. El debate 3, la inclusión de las personas con grandes necesidades de apoyo. Y el debate 4, nuestra imagen social. Tenéis estos seminarios en el canal de YouTube de Plena Inclusión España. También iniciamos el proceso de selección de los miembros de la plataforma estatal de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Y organizamos en septiembre de 2021 el encuentro del poder de las personas con 150 asistentes presenciales y 560 online. Fue todo un reto. Para nosotros, avanzar en participación y en toma de decisiones es fundamental a tres niveles. En mi vida, en mi organización y en mi entorno. Porque nuestros barrios y pueblos y ciudades en comunidad general es fundamental que podamos participar. Además, creemos que es muy importante que también puedan participar las personas que tienen más necesidades de apoyo. Ahora vamos a compartir un vídeo donde varios compañeros y compañeras muestran su papel de representación para defender los derechos de nuestro colectivo. organizamos un acto en Madrid con cuatro políticos europeos, en donde las compañeras de toda España explicamos nuestras reivindicaciones en derechos fundamentales como el del voto, la educación y el empleo, la salud o la vida independiente. Yo le pregunté sobre su política contra el maltrato a mujeres con discapacidad y la promoción de la sexualidad afectiva. En la inclusión España, me invité a participar en un encuentro en la muncula con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el que hablamos sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Como miembro del grupo de apoyo a la dirección de Plena Inclusión España, yo participé en el Congreso Nacional de Sexualidad y Discapacidad, en donde reclamé nuestro derecho a que los médicos los informen de forma clara sobre temas como la anticoncepción. Yo tuve la oportunidad de exponer las conclusiones del Encuentro Estatal de Ética de Plena Inclusión, junto a una dirigente de la organización. En el encuentro de nuestra organización europea, Inclusión Europa, que se celebró en Lituania en mayo, hablamos de los temas más importantes en los próximos años. Educación inclusiva, capacidad jurídica y vida en la comunidad. Participé en la presentación del manifiesto Quiero mis días de Plena Inclusión, Hogar SIN y Provivienda. En la jornada conté mi experiencia viviendo por mi cuenta en un piso. Durante todo este año he participado en las reuniones del Patronato del CERMI Mujeres, en donde he podido trasladar las situaciones de discriminación y maltrato que aún sufrimos las mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo. Este año me han nombrado vicepresidente de mi entidad, a toda vela. Me dieron una alegría tremenda, porque lo que más me gusta es poder ayudar a otras personas con discapacidad como yo. En 2019 empezamos a vivir cuatro amigas, juntas, en un piso. Antes vivíamos en una residencia. Ahora podemos decidir cómo queremos celebrar la Navidad. También representamos a Plena Inclusión España, en la Cumbre Mundial del Clima, celebrada en Madrid en diciembre. Fue en un encuentro, el Día del Voluntariado, en el que intervino la ministra de Medio Ambiente. En las elecciones municipales de mayo pude participar en la candidatura por Barcelona de Junts per Cataluña. En el partido, además, he contado con una persona de apoyo que me ha facilitado las intervenciones, mítines, reuniones y documentos. Gracias a todos estos pasos que hemos ido dando y al apoyo de la Junta Directiva de Plena Inclusión España, hemos puesto en marcha la primera plataforma estatal de representantes de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Como podéis ver en la pantalla, la plataforma tendrá como objetivo identificar necesidades y oportunidades, analizar situaciones que impactan en la vida de las personas, hacer visible a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo ante la sociedad, hacer incidencia y denunciar y reivindicar. Para nosotros, el coliderazgo es liderar el movimiento asociativo de plena inclusión. entre las familias y las propias personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Compartir la toma de decisiones en nuestras propias organizaciones. Aquí podéis ver la representación que hay de los miembros que están en la plataforma. La plataforma está formada por dos personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de cada una de las federaciones miembros de Plena Inclusión que tienen grupos o equipos de representantes con discapacidad intelectual o del desarrollo. Es muy importante que los miembros hayan pasado por un proceso de selección porque representan a las personas con discapacidad intelectual de su comunidad autónoma y que sean personas activas y con inquietudes. Hasta el momento somos 24 personas que representamos a País Vasco, Castilla y León, Madrid, Aragón, Extremadura, Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana y Ceuta. Además del Grupo de Apoyo a la Dirección de Plena Inclusión España, CADIR, nos apoyan tres profesionales de Plena Inclusión. Uno de ellos también con discapacidad. Y en esas ocho federaciones más ceutas hay equipos de representación con unas 125 personas en total. Pero sabemos que otras comunidades autónomas están preparando su proceso de participación y se unirán dentro de poco. También nos gustaría contar con personas invitadas en algunos momentos, a lo mejor entre el entorno, familias o personas que tengan otras discapacidades, etc. Durante los meses de enero, de febrero y de marzo del año 2021, hemos organizado cuatro debates online para reflexionar y debatir sobre cuatro importantes temas. En esos encuentros, las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo hemos sido los protagonistas desde el principio hasta el final. Con la ayuda de los profesionales de apoyo, organizamos todos los debates y participamos activamente. En total, más de 800 personas conectadas. Muchas de las aportaciones y conclusiones nos han ayudado para preparar el programa del encuentro de septiembre. Aquí podéis ver alguna foto del encuentro de septiembre. Este año, en septiembre de este año, hemos celebrado un encuentro con más de 150 personas de participación de manera presencial en las ciudades de Toledo y 560 personas online. En este encuentro, se presentó oficialmente la plataforma estatal de representantes de personas con discapacidad intelectual o de desarrollo. Fuimos el equipo de la plataforma, junto a otros líderes con discapacidad, quienes organizamos todo el programa, los contenidos, las actividades, y fuimos los principales ponentes y asistentes. Fue un momento muy emocionante para nosotras y nosotros. Pudimos explicar por qué es importante esta plataforma y cuáles son nuestros retos de futuro. En el encuentro también contamos con el apoyo de las principales instituciones del Estado. Su Majestad la Reina Leticia, el Presidente del Gobierno, la Ministra de Derechos Sociales, el líder de la oposición, y representantes de otras ONG amigas. Dificultades. Pues aquí podéis ver las dificultades que hemos tenido, como por ejemplo, cómo crear tu propio discurso y defenderlo, o adaptar la información para las reuniones, o cómo ayudar a las personas con grandes necesidades de apoyo en el espacio de decisión y darles visibilidad. Bueno, pues estas son algunas de las dificultades que tenemos como plataforma y que tendremos que superar. Queremos también compartir las buenas prácticas que hemos realizado desde el Movimiento Asociativo de Plena Inclusión en los últimos años. Estas actividades han tenido el objetivo de reforzar el coliderazgo de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y darnos herramientas para poder participar en nuestras entidades. Formarnos como líderes y representantes de las propias personas, como el Congreso de Dirigentes del año 2019. También participamos en el diseño y puesta en marcha de las campañas de incidencia política, como por ejemplo la campaña Accesibilidad Cognitiva Ya, en la que exigimos que el Gobierno incluya de forma clara la accesibilidad cognitiva en las leyes. Contamos además con la comunidad de aprendizaje con responsables. Que está integrada en un grupo de líderes con discapacidad intelectual o de desarrollo de plena inclusión. Es un espacio de debate abierto en el que se proponen nuevos proyectos y se comparten experiencias. Cuenta con el apoyo de la red de comunicación de plena inclusión. Los retos de futuro que queremos trabajar junto a otros órganos de gobierno del Movimiento Asociativo de Plena Inclusión son por poder decidir dónde, cómo y con quién vivir. Saber cómo usar las nuevas tecnologías. Mejorar la situación de las mujeres y niñas con discapacidad intelectual o de desarrollo. Participar en los órganos de gobierno de las entidades de plena inclusión. De esta manera, los integrantes de la plataforma podrán trabajar de manera coordinada con la Junta Directiva de Plena Inclusión España. Bueno, pues nuestro plan de trabajo va a ser identificar necesidades y oportunidades de la plataforma, analizar situaciones que impactan en la vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Hacer visible a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo ante la sociedad, porque para nosotros eso es muy importante. Hacer incidencia, denunciar y reivindicar los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Y ahora quiero compartir con vosotros un vídeo donde mi compañera Ana y mi compañero Edu están en el acto de firma de la plataforma del encuentro del poder de las personas en Toledo en septiembre de 2021. Las personas que componemos esta plataforma y representamos a las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo de toda España queremos agradecer a Plena Inclusión su compromiso hasta llegar a este momento y en los próximos años. Y queremos lanzar un mensaje a los representantes de los poderes públicos y a todas las personas que nos estáis viendo ahora mismo. Que vamos a hacer todo lo que podamos por defender nuestros derechos. Confiamos en seguir contando con vuestro apoyo y esperamos que contéis con nuestro apoyo para empezar a cambiar cosas que son inapazables. Nace aquí un nuevo espacio de reivindicación. Exigimos el fin del capacitismo, de las sonrisas paternalistas y que dejen de considerar que no somos aptos para ocupar lugares de poder. Necesitamos apoyos y recursos. Otras personas con discapacidad tienen apoyos y asistentes. Nosotros también tenemos derecho a tenerlos. Queremos construir junto con las familias y otras discapacidades, pero tenemos derecho a ocupar nuestro propio espacio. No somos propiedad de nadie ni estamos definidos por un diagnóstico. Somos personas que todavía no están reconocidas en toda su dignidad. Sabemos que no es fácil, que las organizaciones son difíciles de gestionar. Os pedimos apoyo y confiamos en vosotros y vosotras para seguir de la mano avanzando juntos. Me voy a ir despidiendo. Sobre todo agradeceros y animaros a que reivindiquéis que todos y todas podemos conseguir cosas. Podemos conseguir cosas por las propias personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Así que os animamos a que luchéis por el poder de las personas. Muchas gracias.